Amigo es, amigo es, amigo es aquel que viene cuando cobramos dinero Amigo es, amigo es aquel que pide prestado y no se le cobra la plata No sé quién es, no sé quién es, aquella persona joven que no le gusta el trabajo Pues trabajar, pues trabajar es una cosita seria que no me gusta pa' nada Dile a tu amiguito que me prete un fuerte, y yo también te he citado la cara a los que le ven Dile a tu amiguito que me prete un fuerte, para Guarantá, para Guarantá, oye Dile a tu amiguito que te prete un fuerte, tremendo rumbo que me voy a dar, Belén Dile a tu amiguito que te prete un fuerte, aunque te he visto a veces la bonita quera Dile a tu amiguito que te prete un fuerte, la verdad, la verdad es que tu amiguita no me convence Dile a tu amiguito que te preste un fuerte Que yo estoy aclamando y voy a vacilar, oye Dile a tu amiguito que te preste un fuerte Llévame a la rumba para guarachar, no, no Dile a tu amiguito que te preste un fuerte Ven, 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 así, no Para guarachar Dile a tu amiguito que te preste un fuerte Oye, si no está que se enciclado, nunca he de verte Dile a tu amiguito que te preste un fuerte Que tú a mi salón y ya no me trompesen Dile a tu amiguito que te preste un fuerte Para guarachar, para guarachar, un fuerte Nada más Dile a tu amiguito que te preste un fuerte Por los barrios del solar yo me voy, yo me voy a echar Dile a tu amiguito que te preste un fuerte Le, 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 la Para guarachar, para guarachar, para guarachar, un fuerte nada más ¡Ajá!